¡Bienvenidos a una nueva edición de Replay! Soy Melina Noto y hoy les traigo los mejores momentos de esta primera parte del año. En particular de los clásicos, los superclásicos, los clásicos universitarios. Esos que a ustedes les encantan. Y vamos a irnos primero con uno de los más importantes del año, donde Colo Colo recibió a Universidad de Chile. Una Universidad de Chile que tuvo una primera rueda sensacional y que además rompió el maleficio de más de 20 años sin poder ganarle al cacique en el Monumental. ¿Qué les parece si vamos a revivirlo? Amigos de TNT, es por Colo Colo en su cancha con su público. 32.000 personas en esta cuarta fecha de clásico del fútbol mayor es Pedreros. Aguardamos por el ingreso de la UU, por el otro sector nos sorprende y los azules ya están en la cancha. El equipo de Álvarez, el equipo del Chelo Marcelo Díaz. Saludos a los protagonistas acá en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Es la cuarta fecha. Consulta el reloj, el árbitro Cabero. Amigos de TNT, señoras y señores, a lo largo de Chile. Nos vamos con este clásico 194 del fútbol nacional a las 6.4 minutos. Orba Zabal, Pimber, arriba Calderón. Este es Pabé, se equivocó. Pabé, le va a entrar Fernández. Fernández, en el error de Esteban Pabés. Ha jugado mucho Colo Colo con Brian Cortés. Se equivocó Lanza al Divya, está presionando a la UU. Acá está Guerrero. Lo presiona la UU en la salida Colo Colo. Lleva a dos el equipo laico. Cerca del remate, se sigue equivocando Colo Colo. El diálogo de Arturo con Fernández, pelota por aire. Acá estoy yo, pareciera decir, Gabriel Castellón. Cuando hay un azul en el piso, parece que es forma Zabalé. Sí, piden cobaso, los futbolistas de la Universidad de Chile. Sí, el encuentro fue con Falcón, que inmediatamente abandonó la zona del conflicto. Hay un manotazo, claramente. Sí, entre los agarrones hay un manotazo. Ahí se ve ya en su nariz un hilo de sangre. Queda un poquito aturdido más que con dolor. Que hubo golpe, me parece que hubo golpe. Hubo muchos reclamos de la UU. Sí, generó molestia aquí. Al final no se determinara nada, solamente de... Ojo que viene el Churri por la derecha, Palacio. Recibió de Guerrero el pinchazo del Torta. Queda destapado Morales. Acá está Morales, lo llevan en la corta a Saldivia. Vidal, Zabala, Gil, Vidal, Esteban. Y lo presiona la UU. Orma Zabal para el otro sector. La Quierojeda, acá está Emanuel. Abierto Maximiliano Guerrero. Lo sale a buscar Falcón. Ahora lo apura Gil, ahora baja Arturo. La pelota por ARGOL. El gol. GOOOOOOOL. De la U, la U, la U, la U, la U, la U. De la U, 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 la U. 28 minutos refrendando el muy buen primer tiempo. Lo ha sido más que Colo Colo. Parecía una pelota perdida por la derecha. Vino el ataque de Maxi. Se frenó Guerrero, levantó la vista. Estaba sin marca alguna. Poblete, hubo un rebote. Se abraza el Pueblo Azul. Hubo un rebote y puede ser autogol. Poblete lo celebra como suyo el gol. Lo cierto es que lo ganó a cero. La U a Colo Colo. Acá era el monumental. Lo celebra Díaz. Anotó Poblete. U a autogol. Da lo mismo, dicen los hinchas azules. A ver qué inventa Palacios. Abierto está volado. Lo corretea para cero días. Lo viene buscando Calderón. Palacios en la media vuelta. Se quiere meter en el área. Arturo en la primera del equipo Colo Colino. 42 minutos. Y tuvo la posibilidad justamente de tomar, no digo mal parada, pero abierta la defensa de la Universidad de Chile. Claudio. Sí. Hace un instante llamó a Lucas Azadi, el técnico Álvarez. Le dijo, sigue calentando. Vas a ser el primero en ingresa. Acá está Palacios. Vidal, otra para Palacios. El pase filtrado para Gil. La media vuelta de Gil. Le entra Pai. ¡Va! Las balas picaron cerca. Tuvo un empate Colo Colo. Yo no me atrevería a decir que la jugada colectiva más importante del cuadroalbo en lo que va corrido del partido. No solo por la cantidad de toques que hay cerca del área, sino además por la intención de finalizar la jugada. La pelota para el centro del sector. Acá está Volados. Viviendo el segundo tiempo, siempre Volados. Palacios. Acá está Carlito. Viene Palacios. El pase filtrado. ¡Está! La media vuelta de Volados. Gil. Baronazo para Volados. Le va a perseguir Ojeda. Acá está Volados. Se va a meter en el área. Volados. Ojeda al piso. La tiró para Paiva. ¡Viva un rebote! ¿Vieron alguien de la U? ¿O le dio torcido Paiva? Reclama a Körner. Guillermo Paiva. Le va a reclamar a Cabero, Dani. Sí, y todos alegan, al menos desde esta posición, me parece tiro de esquina y es lo que marca finalmente el árbitro. Gil otra vez la va a meter seguramente a la olla. Ahí en la dictadura de los espacios. La bruta sobra todo. Llega Palacios por este otro lado. Ojeda en la marca. Palacios. Sobre la última línea. Siempre Palacios. El centro está Paiva. Se cruzó en azul. Adelantamiento de Winkberg para Colo-Colo. Este es Palacios. Hay cuatro colocolinos en zona penal. Palacios sobre la última línea. Palacios. Palo. Cuando la daba por perdida, Ormazábal le alcanzó a meter el puntín en un túnel perfecto. Y el vertical de la mano derecha viene un auxilio de Gabriel Castellón, el portero de la U. Aquí vamos al enganche. Se le va larga a Castellón, quien tiene que salir a tomar ese balón. Así lo esperaba su compañero. Ahora tiro libre. Gil. Era gol y era el empate con lo colino. Estuvo notable. Estupendo, portentoso el flaco Castellona. Mandó el tiro de esquina para el equipo de Albo. Y no fue centro. La tiró ahí. Vio un poquito adelantado a Castellón. Que este es muy alto. Es un jugador realmente despigado. Esteban Parés en la tribuna. Se toma la cabeza porque siente que Colo Colo está perdiendo un largo invicto frente a la U en el Estadio Monumental. Fernández, pelota por aire. Cabezazo de Matías. A la base del palo de la mano izquierda. Palacio. No se complicó Castellón. De puño sacó el lateral para el equipo con lo colino. Se impaciente el público pederero. Wimber. La quería Vidal. Poblete. Pavés. Un rebote y lo tuvo el capitán Abra Corner. Se apurará Palacios desde la izquierda. Va la joya. Acá está Carlos. Vuelve toda la U. La pelota que viene por aire. Falcón arriba. Palo. Vale, gol. Y hay una mano. Y corte, corte que hay una mano, dice Cabero. Cuando hay un jugador de la U en el piso. Cuando lo celebraba Falcón. Cuando pasó de todo en el área de la U. Fíjate que el asistente lo cobra. Y es el árbitro central que cobra justamente la falta. Ahí la vemos. Le pega en la mano. No, le pega en la mano a Pavés. Hay que determinar si el balón, cuando Castellón le da el manotazo, está adentro o no. A ver. No, creo que ahí entra. Después del manotón de Castellón, el balón entra. Por lo tanto. Yo creo que estaba adentro el balón cuando Castellón intenta, no, la saca. En esta imagen no entró. En esta imagen no entró. Todos los jugadores están justamente alegando. Y lo que finalmente cobra es que la Universidad de Chile va a jugar desde el fondo. Mejoró muchísimo Colo Colo en este segundo tiempo. Y los campeones de Álvarez todavía no dieron el reito suficiente. Asadi y Ponce no han hecho el daño por el cual sigue obtenerlo. Palacios, Damián Pizarro, que solo estaba y repele Castellón en una muy buena jugada ofensiva. Se lo perdió Palacios muy al centro el disparo. Repitiendo una tendencia de Damián Pizarro que se genera de manera fantástica la opción. Queda en posición de remate y finalmente la resolución no es buena. Amigos de TNT Sports, en este domingo 10 de marzo, con 32.000 personas. Y de la mano de Gustavo Álvarez. Y después de 23 años, la U se saca todo el maleficio. Se saca todos los estigmas. Y le gana Colo Colo por 1 a 0. Anotación de Israel Poblete en el 1 a 0. Festeja al Pueblo Azul. Vamos a seguir nuestra travesía y vamos a irnos a este duelo tradicional entre Cruzados y Alvos. El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica. Nos situamos en la fecha 9 en el Estadio Santa Laura Universidad Sec. Donde el cacique se impuso y la figura fue Arturo Vidal. Pasemos a verlo. Viene saliendo al campo de juego el conjunto de Colo Colo. Comandado por su capitán, por Esteban Pavés. Ahí están los dirigidos de Tiago Núñez. Que van acompañados de un niño. Y que hoy día van a jugar ante su gente acá en la Comuna de Independencia. En pantalla el Presidente de la República, Gabriel Boric, hincha de Universidad Católica. El técnico de la Selección Nacional, Ricardo Garica, también está presente acá en la Comuna de Independencia. Está instalado Tomás Guillier, con 20 años. Va a debutar en un partido con tanta historia. Arranca el cronómetro. Señoras y señores, comenzó el partido a través de TNT Sports. Acá estamos para una fecha más. Va a jugar Pinares, hoteando el horizonte. Buscando de zurda Pinares, que en arriba el cabezazo. El portero de Pond, la primera. La primera del partido. Cuatro minutos, ese golpe de cabeza. Complicado abajo, respondió de Pond. Lo tuvo, lo usé. Intenta Estudillo. Tiene ritmo, es eléctrico el partido. El pase es profundo para Tapia. Parece que llega. Lo espera en el área San Pedro. ¡Ay, qué le pego mal! Una berenjera en el zapato para Tapia. Cualquier cosa en el centro. Otra llegada de Universidad Católica. Aquí vemos la cámara aérea de repetición. Daniel González, el que cabecea justo en la posición donde se encontraba de Pond. No pudo contener, dio el rebote e inmediatamente Saldivia es el que rechaza. Tiene dos goles de tiro de esquina Colo-Colo en esta temporada. Tapia contra Saldivia. Los calombres de la Católica se meten en el área hasta Tapia. Tapia al primero. Tapia. Cómo le ganó la carrera a Saldivia que se fue quedando. Se involucró hasta la última línea Gonzalo Tapia. Y sacó un remate fuerte sin tornizón. Eso sí, saque de banda. La pelota se va por el costado. Avisó otra vez la Católica con Tapia. Y la potencia que tiene es tremenda. Le gana sin inconveniente. Los problemas Pinares. Remate de distancia. ¡Qué marotazo! Comienza a tomar otro color el partido. Gran volada grande. Y Guillier retrocediendo sobre el paso. Quedó con algún problema Pinares. Otro tiro de esquina. Ya perdí la cuenta. Creo que van cinco para Colo-Colo. El fútbol que le pertenece al cacique Ibagil. Cinco para Colo-Colo. Uno para la UC. Volvió González. Y orienta la presión hacia afuera la Católica. Va Tapia y San Pedro. Y tapar a los centrales. Va Colo-Colo. En el área Paiva. Volados. Vidal. Gol. 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 De Arturo. De Colo-Colo. De Vidal. Golpe de cabeza. Se codija. Embalsamado al portero Guillier. Y en 23 minutos. Se avivó Colo-Colo. Con un lateral. Jugó muy rápido. En el fondo. Solo Fantambas. En la defensa de la Católica. Algo reclaman los cruzados. Y el cabezazo de Vidal. A la mano derecha de Guillier. Y apertura de la cuenta en Santa Laura. Lo gana el cacique. 1 a 0. Anotó Arturo. Anotó Vidal. Reclaman que habían dos pelotas. Había dos balones en la cancha. Y justamente se jugó tan rápido. Que el balón que había sido despejado por Guillier. Pega en el techo de la banca suplente. E ingresa al campo de juego. Ahí creo yo que Católica estaba esperando que saliese ese balón. Y es lo que están alegando los jugadores de Católica. No sé si hay alguna posibilidad que lo llame el VAR. Esta parte del reglamento me la he perdido. Como direccionó el cabezazo Vidal. La pelota fue donde Vidal quería que fuera. Se la alejó a Guillier. Chocó. Chocó el balón y salió perfecto. Tiene el córner. Primer palo. Vidal. A punto de convertir el segundo. Arturo. Estuvo Vidal ahí. Cara a cara con el segundo gol. Apenas se va desviado. Otra vez llegó. Ya avisó. Con el hacha afilada, Colo Colo. Sí, desafiante la respuesta anímica que pueda tener la Católica de Núñez. Que no ha estado en desventaja en la era del nuevo entrenador. Otra vez le dan poco margen de maniobra a Guillier. Gil. Una complicación de Guillier que se queda muy estático. Casi le ganaba Paiva. Pero la pelota se va sobre la portería de la Católica. Será saque de fondo. En este primer tiempo donde ya tenemos 37 minutos. Arrifó la Católica. Ahora intentaba Farías. No en pase de Gil. Limpia la cancha para el avance de Colo Colo. Atención que viene con viento. A favor viento fresco. El toque de volado. Cuidado con Gil. Puede probar al arco. Barona al área. Está Bruno. Está Gutiérrez. La salida desesperada de Tomás Guillier. Solo aparecía a Vidal. No lo vieron. No vieron a Vidal. Solo por la izquierda. El fútbol es de Colo Colo. La vuelta se le hace compleja a Católica. Porque como ya dijo nuestro compañero Gonzalo. Tiene más gente. La recuperación. Tiene muchísima más gente. Más cerca del arco de Guillier. De lo que debería tenerlo. Venía Vidal. Otra vez intenta Católica con ese centro. Se estrellaba en el post del portero Fernando Depol. Saque de fondo. Jugará el cacique Magia en Paracuevas. Tenemos ocho del segundo tiempo. Aquí viene el centro. Difícil que Balón ingrese. Viene a marcar Pinares. Acá estaba Farías también en la marca. Cuidado con Palacio. Que le pega arrastrado. Rebote. Y en dos tiempos. Se quedó con la pelota Guillier. Remata justo en la oscuridad del arco de Guillier. Sí. Mala la iluminación. Qué bien se mete adentro Palacio a recibir esa pelota entre líneas. Ya en el giro en su mente estaba el remate. Cuidado con Pinares. Pinares que se puede atrever. Levanta centro el cabezazo. Oh, de Tapia. Y la pelota se va a desviar aunque había banderola. Arriba estaba en posesión de adelanto Tapia. Viene Montes en la UC. Pasó exactamente lo mismo, ¿no? Dos pelotas en la cancha. Ahí sí creo yo que estaban los dos balones juntos. Hay posición de adelanto de Tapia. Que es un buen cabezador. Una llegada de Católica. Ha salido la pelota. Igual el fútbol le pertenece a la Católica. Cuidado que gana las espaldas. Acá está Tapia. Tapia que le quiere ganar el que enviva Saldivia. Siempre Gonzalo Tapia. Firme la marca del Uruguayo. El toque es atrás. Intenta Clemente Montes. Montes con quien venía de posición de adelanto Tapia. Se pone a la personal. Se metió en una rotonda. Cediendo ahora con Gonzalo Tapia. Se quita uno del camino. Balón que se acerca al área. Está Tapia por el empate. Tapia el toque atrás. Bandera arriba no vale. Eso todo bien. Tapia el último toque. Sí está. Lo acusaron en la posesión de adelanto. Se juntó Tapia. Se juntó con Montes. Pero el juego es de Colo Colo. Tiene algún problema Daniel Depol. Está en el piso el arquero de Colo Colo. Que tiene un choque ahí con Tapia. Y de inmediato piden la asistencia médica para el arquero de Colo Colo. Sí. Digamos que se le va a achicarlo inmediatamente. Veamos la línea. Ahí fuera de juego. No hay fuera de juego. Aquí viene Tapia. Es muy finita. Está vinilado. Vamos a ver. Eso lo reclama ahora Nunes en su cuerpo técnico. Es muy finita. Es muy finita la posición. De todas maneras Tapia tira el centro atrás para ver si la llegada de algún compañero. Sale de Polo muy bien a apretarlo. A atorarlo. Torres para los brazos por la izquierda. La cueva sigue buscando Torres que se encariña con el esférico. Atención con el avance de San Pedri. Se mete en el área Castillo. También Ortiz. Pasó San Pedri. Acá está el toque para Ortiz. Hacia autogol. Saque de gira. Corner para Católica. Que cierre tremendo. Porque era gol. Si no. Fue excelente la maniobra Católica con la energía de su gente. Trata de encerrar a Colo Colo. Es Bimber. Busca el empate. El equipo de San Carlos de Apoquindo. Levanta centro. A ver que encabecea el arco. La tajada. La tajada de Depol. En el empate cruzado. Estuvo portentoso. Iluminado Depol. Es córner para Católica. Y San Pedri. Cabezilla. Muy lindo hacia atrás. Una respuesta difícil de dar la dirección. Lo hace de muy buena forma. Y Depol está muy atento. La respuesta ahora Católica. Se va, se va, se va, se va. Castellani. Para Palacios. Muy solo. Atención con Damián Pizarro. Pizarro por el segundo. Pizarro en el área. Pizarro. Que atajada. Dios mío. La de Guillier. Se quedó pegada a la pelota. Su cuerpo. Cuando tenemos. El empate de Pizarro en pantalla. Recto donde estaba Guillier. Ni fue al primer palo. Ni la cruzó. Hubo Castillo con Torres. Pide Cuevas. El campo abierto para avanzar por ese lado. Cuevas movió para Clemente Montes. Se cierra ahora Colo Colo. Viene a la marca Gutiérrez. Este Clemente Montes. Acá está Montes. Roba el arco. Todos gritaban un gol en el estadio. Quedó mirando el portero de Paul. Lo tuvo Montes en el empate de la Católica. Cajelmágel como que condiciona a los jugadores que rodean a Montes. Que me parece toma una buena decisión. Qué violenta. Bajó la pelota de la más clara de la Universidad Católica. La miraba de Paul. Y el gesto. En la última del partido. Sexto y se acaba. Sexto y se acaba. Y se acaba no más. Y una escrita historia contada en la cancha de Santa Laura. La Universidad Católica cero. Colo Colo uno. Terminó. Y lo ganó el cacique. Nos trasladamos al Estadio Nacional. Al clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Una universidad católica que llegaba con técnico nuevo, con nuevos aires. Y que además rompió el invicto de la U de 12 fechas. Una universidad de Chile que venía sin conocer de derrotas. Y fue de esta manera que cayó en el Estadio Nacional. ¿Qué les parece si lo pasamos a revisar a continuación? Acá estamos en el Estadio Nacional para el partido excluyente de esta fecha 13. 45.000 personas. Lo decíamos. Se grata la temperatura. La Católica le quiere quitar el invicto a la U. Amigos de TNT Sports, señoras y señores. Movió la Católica con 45.000 personas a sacar al Estadio Nacional de Santiago de Chile. Lo que habían trabajado durante toda la semana cambió. Retamal ahora va a la derecha de Calderón. Y es por eso el diálogo del defensor central argentino. Le enteró fuerte al Simbi Cuevas. Que me parece en estas primeras escaramuzas del partido va por la derecha. Puede que le haya dolido la entrepierna o rodilla con rodilla. Pero no me parece falta de amarilla. Habrá tiro libre. Acá está Pinares. La pelota a media altura. Ampuero. San Pedri. Vuelve toda la U. Morito ambiente. En el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Tapia está. Adelantado, adelantado, adelantado. Cajel Májer que se abrazaba. Los utileros. Los auxiliares. El banco saltaba. No dudó el asistente en levantar la banderola cuando Cajel Májer asomaba. Intespectivamente por la izquierda. Acá no hay. Acá todo lícito. La va a agarrar González. Va a rematar. Hasta ahí Tapia está habilitado. Y. Uf. Muy al límite. No, muy al límite. Es de línea de bar esto. Pareciera. Sí, sí. Es que siempre el ángulo te puede engañar. Se confirma. Qué ojito del lince del asistente cuando marcaba la Católica. Viene Poblet el centro. Arriba Daniel González. Triunfando a las alturas para el equipo de la Católica. Este es Morales. Pedieron una falta a los cruzados. Siempre Morales. Pobleta, Larriba, Alchorri. Arriba Cajel Májer. Le queda Fernández. Está Fernández abajo. Gol. Gol. De la Ula, 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 U. Gol de la Ula, 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 U. Para que se pare todo el estadio. Está en estado de gracia Leandro Fernández. Hubo un rechazo a media en la pelota de sobrepique. Le metió un bombazo abajo para que se libre a la fanática de azul. Es más puntero que nunca la U. Le está ganando a Católica por 1 a 0. Arutó Leandro Ferratas para los dirigidos de Álvarez. Un doble error del central que lo paga muy caro Universidad Católica. Abierto está el Chueco Vena. Sube los laterales. Viene la Vena. A ver si el cara... Ahí Chico Retaba. La Vena por dentro. Le va a pegar Alexander Golazo. Gol de la Católica. La Católica, la Católica, la Católica. La Católica Valde de Agua Fría. Lo decía previamente como que empieza a soltarse la Católica. Una jugada de Taka Taka. Enganchó Finito. Levantó la vista. Le metió un barinazo abajo. A la ratonera izquierda de Cacellón. Se abraza el pueblo católico. Católica 1 a 1. Arutó a la Vena. Pero qué golazo de Alexander. Y en la primera que tiene lo celebra Núñez. Lo celebra a la Vena. Es 1 a 1 en el Nacional. Me parece que va a ir a portería. Volven todos en la U. Atención. Casi 30 minutos. Acá está Pinares. Estuvo notable Castellón. Se metía a la pelota volada. Espectacular del portero del líder. Mandó al tiro de esquina. Corner para la Católica. Es el segundo. Pasa entre medio de muchas cabezas. Pero alcanza a meter las manos. Se colaba ahí cerca del ángulo esa pelota. Buena reacción de Castellón. 7 con 30 de este primer tiempo. Fernández y el pase filtrado. A correr Maximiliano. Centro mía. Terriba triunfo en las alturas. Saldivia. Calderón. Guerrero. Bonita pelota para Palacios. Deja atrás a González. Estuvo notable. Cuando perdía la marca. Estiró la pierna a la derecha. Y mandó al tiro de esquina. Ahora córner para el romántico viajero. El toro con lo justo añadiendo. Y buscando la pelota para este otro sector. Cuevas. Concerito viene. Viene Tapia. Deja atrás a Matías que está condicionado. ¡Uy! ¡Qué disparo! Le viene. Pinares de buen primer tiempo. Borde externo. La quiere el Simbi. Este es Tapia. Pasa Cuevas. Y por dentro está el toro San Pedri. ¡Ah! Corre el Tapia. Volve todo a la U. Acá está Gonzalo. ¡Está! Ahora viene. Y de qué me disfrazo. La gran jugada de la Católica. Desde la derecha. Entró hasta la cocina. ¿Y qué le pasó a Alexander? Se le cayó el casco de soldar. Cuentó. Muy joven. El segundo tiempo. Pelota por aire. Arriba. Con alguna duda. Tomás Gilier. No sé si puede llevar a un compañero. Faría me parece. ¡Qué farías! Sí. Esto pasa porque hay muchos duelos. Lo que ha hecho Católica es proponerle el mismo sistema de juego. Un 3-4-3. Ha tenido irregularidad el chico Daniel González. Le costó uno en principio en la Católica. Alternó mucho. Uno de los buenos proyectos. La pelota al área. Está Tapia. Y de milagro. Se salvó el líder invicto del fútbol chileno. Lo tuvo ahora Tapia. Voy, pero muy cerca. Se viene Poblete. Voy a ver todos los de la Católica. La pelota al área para Maximiliano. Acá está Guerrero. Giró como entró. Pero un monje de pierna. Siempre Guerrero. Le va a entrar. Elevadísimo Poblete. El Simbi que se frena buscando el perfil zurdo. La tocó para Pinares. Y ojo que viene Tapia. San Pedro para la derecha. Acá está Tapia. Gol de toda la... Oh, bonito centro de bordo externo. No le creyó San Pedro. Iba con mucho swing. Solo está en puero. Ancelic defensa central de Antofagasta. Acá está Branco. Mete a la olla. ¡San Pedro! ¡Qué pedazo de gol! ¡Golazo! ¡Gol! No diga gol. Pedazo de gol. 16 minutos del segundo tiempo. Lo habían dicho nuestros comentaristas. Los dos no habían estado desasistidos. Vieron los que van puero por la derecha. Y si te dan un segundo. El Toro piensa ante la dictadura de ese espacio. Metió una chilena infernal. Para el abrazo de brazos tembloroso. Uno de los goleadores históricos. El Toro. San Pedro y pone en ventaja a la Católica. Dos a uno. No diga gol. Diga golazo. Anotó el Toro que siempre te vacuna. Estábamos hablando de que Católica irradiaba. Que estaba mejor. Que se sentía ese murmullo en el estadio. Donde la gente empezaba a levantar a su equipo. Estaba jugando en campo rival. Y esto es una joya de gol. En cualquier cancha de fútbol. Es fabuloso lo que hace San Pedro. Para seguir haciendo historia. Universidad de Chile. Orma Saba. La quiere Guerrero. Se frena en la cancha. Pareció seguir de largo. Por dentro. Toma Chocolate. La pelota de media altura para Fernández. La saque de arco. Muy bien en el transcurso del partido. La Católica Lauque. Que entró con todas las luces encendidas. Ojo que viene Fernández. Espera Morales. La pelota para Marcelo Díaz. Tiene buen disparo. Justa la mira. Le va a entrar Fernández. Centro. Está el mamita. Se toma en la cabeza. Porque se lo perdió Guerrero. Que asomó. Intespectivamente. Sin previo aviso. En el segundo palo. Lo tuvo la ula más clara. Que ha tenido este segundo tiempo. Estar sufriendo por dentro. Marcelito Díaz. Sigue en silencio. Lo mira atentamente Álvarez. El tucú. El sobrepique. Sepúlveda Fernández. Pegado a la línea. La pelota para el chorro. El balazo. La come a Menosi. Le va a quedar a Díaz. Qué balinazo de Marcelo Díaz. Y en doble instancia. Trafa. Quiliera el portero de la Católica. Un despeje hacia el medio. Otra vez. Hay mucha gente. Es imperfecto lo de Menosi. Pero el remate le sale al centro. De todas maneras. Le impactó de lleno. La pelota que va subiendo. El romántico viajero. Le está ganando a la Católica. En el clásico universitario 198. La quiere Pinares. Se espera Montes. Es muy zurdo de Castillo. Es el Nico. En la primera aparición. El Nico. Algo incómodo. Más atrás. Esto va a Pinares. Díaz. Ya me contarán los próximos partidos de la huida católica. Mis estimados. Marcelito Díaz y Cubillo. La pelota al área. Por... Será gol. Y era el empate de la U. No estuvo notable. Día Saldivia. Y este es Morales. Abierto Leandro. Infartante final acá en el Estadio Nacional. Fernández. Está Saldivia. ¡El chorri! ¿Y quién sacó el chico Lucas? Menosi el más pequeñito. Arriba Daniel González. Insistencia de Ponsa. Menosi. Esta va a ser la última de tiro libre. Ya está de pie Calderón. Al que le cometieron la falta. Y van todos los azules. Y pide la hora Núñez. Vendrá el silbato de Garayos. Aún está ganando la católica. Acá está Fernández. Desnotable Tomás Guillier. Vio el manotazo y la pelota se quedó detenida. Nada más. Partido terminado. Católica le ganó a la U2-1. Le quitó el invicto. Y está 5 unidades de los azules. Después de varios años y con la ansiada vuelta de Cobreloa a Primera División, volvió este clásico que nos apasiona. El de Colo-Colo y Cobreloa. Se jugó en el Estadio Monumental y fueron los loguinos los que tuvieron una de las pocas victorias de esta primera rueda. Pero definitivamente una muy trascendental. Vamos a repasar lo que sucedió en el Estadio Monumental. Señoras y señores, vendrá el pitazo de Nicolás Millas. A las 20 con 32 minutos. Ganó Cobre Sal. Alguna levantada del equipo de Basay, señoras y señores. Calera Audax copia por la parte baja de la tábala de posiciones. O paso y el balonazo largo. Acá está Zabala. Salió el portero media vuelta. Está Rodolfo González llamará lateral. Momentos de terror en la portería loína. O paso, Vidal. El fútbol está y nosotros sí estamos a través de Tennis de Sport. La pelota para Paimba. De media vuelta. Balón por aire, cabezazo en el primer palo. La querida Volados también, Falcón. El Colorado acariciará desde la derecha con mucho efecto. Cabezazo. Algunos se pararon. ¿Quién fue? La querida Volados. Si Saldíbez parece que Volados aparece fantasmagóricamente. La vemos. Claro, lo hace una suerte de cortina Arturo Vidal. Ahí va. Le está yendo, ya lo decíamos, le está yendo mejor a Aquil. Buscando el primer poste en los lanzamientos de esquina. Que han sido ya varios en este primer retiempo. Espejo. Monroy. Acá está Monroy. Adelantamiento de Espejo. Se echa más atrás. Ha entrado poco en acción. García le queda y dice a Roaldes. Está Cobreloa. Gol. 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 De los zorros del desierto. Silencio. En el estadio monumental. Ya lo adelantaba uno que conoce a Emiliano. Para bien los equipos desde atrás hacia adelante. Colo Colo lo salió buscar, lo salió Toreano. No encontró los espacios. Y en la única del partido del primer tiempo de Cobreloa. Hay una falla en el fondo. Entró por la derecha. Es rapidito Cristian Insaurralde. Y le metió en la ratonera. Nada que hacer Cortés. Lo gana Cobreloa por no ser una gran jugada colectiva. Cobreloa uno. Colo Colo cero. Y Insaurralde lo hizo. Acá está Alan Saldivia. Y va al piso Rodríguez el uruguayo. Este es el tortopazo. Le va a quedar a Gil. Y borriendo el balón. Da rebote y en doble instancia Villaneda se quedó con la pelota. Esa segunda vez que falla Arturo en ese sector del terreno tratando de abrir el balón hacia la derecha. Cuando revisemos el gol de Cobreloa en más detalle hay una acción de Vidal que echa el balón hacia atrás y que provoca el desconcierto. Gil, volado, Vidal, sentarse Alvos. Jugada colectiva. Ahora profunda por fin en el equipo con los golinos dicen los hinchas. En 38 minutos lo tuvo Arturo para los Alvos. Uy, acá estos pasos lo cruzó. Ojo, podría venir tarjeta amarilla para Insaurralde. ¿Dani? Y se la muestran. La primera tarjeta amarilla del partido es para Insaurralde en Cobreloa. A Villaneda. Arriba. Uy, Falcón se equivocó. Y lo tuvo Bravo en un error de grueso calibre de Falcón. Se la dejó servida a Bravo y pudo usar el 2 a 0 para el equipo heroino. Leiva. Oh, pasó tímidamente para Brian Cortés. Lo pasa a llevar. Ojo, está molestado, pero no. Uy. Y tiene amarilla. Y tiene amarilla. No sé si era para amarilla. No sé si hay golpe de... No sé si hay golpe de Insaurralde. Dobla amarilla. Es roja para Insaurralde. Por eso se van todos los jugadores de Cobreloa. Encima de millas del árbitro del partido. Va a quedar con uno menos el equipo holoino. Pabez. Volados. A correr Zavala. Zavala y volados sobre la última línea. A ver si llega. El pase para Gil. Cabezazo. Segundo paro. Está Vidal. Está Moya. La pelota queda picando. Llega Finber. Otra para Moya. Al centro. Evolución desde el fondo del equipo holoino. Sacaba Tapia Finber. Persiste el ataque con lo colino. La pelota al área. Paiva y estuvo notable. Avellaneda quema ropa. Se salvó el equipo de Cobreloa. Notable la reacción de Avellaneda para el cabezazo del paraguayo. Y es una de las llegadas más interesantes que ha tenido todo el partido. La quiere bajar Vidal. Adelantamiento de Esteban Pabez. Acá está el capitán. Fue el piso García. Espera Moya. El centro de Moya para Volado. La bajó de pecho. Le pegó. No sé si estaba afuera cuando la atrapa Avellaneda. Tengo dudas. Rechazo de Rodolfo González. Empuja el equipo con lo colino. Este es Gil. Tenemos 30.000 personas en el Monumental. Lo gana Cobreloa por recuento mínima. Acá está Zabal. Gala el pase filtrado para Pai. Va a ser el portero Avellaneda. Avellaneda. Al tiro de esquina. Acá está el Colorado Gil cuando todo se esperaba en el centro, en el área. Le queda Vimbel. Y el palo vino en auxilio de Avellaneda. Se salvó Cobreloa. Saldivia todo con lo colo. Pujando, presionando para empatar el partido. Gil. El balón al área. Arriba Zabal. Algo débil. Y acá está Villaneda, el portero Rodino. Están entoniendo muy fácil el conjunto de Cobreloa. Tiene a Zabal bien abierto por el sector derecho. Esta vez se cierra para el cabezazo. Y eso definitivamente complica un cuadro que está con uno menos. Y que, claro, prepara modificaciones. Zabal a Paiva. De chilena que pifia. Y las respuestas de Cobreloa. Pero le queda Vimbel. Y un rebote. Llamará tiro de esquina. Habrá córner para el equipo con lo colino. Petrobrán en la esquina de los descuentos. Acariciará desde el sector izquierdo Gil. Saldivia en el segundo palo. La pelota con mucho efecto. Cuando salía el portero. Y un rechazo. Este pavés volado. Siempre volado. Ser un bosque en un enjambre de pierna. Tocó la pelota para Zabal. A la centro. ¡Está! Estaba Paiva. Se toman la cabeza los hinchas con lo colino. Fue muy recio el centro desde la derecha de Zabal. Otra vez estuvo cerca del empate Colo-Colo. Pávez. Vimber. Eric Vimber. Avellaneda. Mano taso notable del portero. Notableísimo el portero Cobreroino. Volado. Queda corto. Alonso Saldivia. El rechazo es de Leyva. Vimber. Piso de Llaneda. Rechazo largo para Gastón Rodríguez. Se viene el uruguayo. Le pegó abajo. Gol. Gol. De los zorros del desierto. Gol de Cobreroa. De Cobreroa. De Cobreroa. De Cobreroa. Estaba en este segundo tiempo volcado Colo-Colo. En busca del empate. 21 había arropado el equipo. Emiliano Astorga, lo decíamos, se va a quedar con un solo delantero. Y los pillan paveando. Y el pelotazo largo para Gastón que entró hasta la cocina. Tiro furioso abajo. Tiro furioso abajo en un mal despeje de Vimber. La recuperó Cobreroa. Lo empalma 2 a 0. Anoto Rodríguez para el equipo de Calama. Saltivia abajo. Da rebote el portero. Cuidado. Se encienden los ánimos. No, esto ya... Y acá se vuelven locos porque estaba fuera de la cancha Rodolfo González. Entra otra vez al terreno de juego y lo sacan a empujones. Y Brian Cortés se gana tarjeta roja. Qué mal, Cortés. Por empujar a Rodolfo González. Más allá que claramente dilata todo Cobreloa. Se va lesionado. El capitán lo vino. Y lo viene a buscar del arco y le mete un empujón. Se friccionó. Se nos calentó el partido expulsado, Cortés. Sí, lo de Rodolfo González también tiene que ser roja, ¿no? Más allá que haya estado ya sustituido. Hay un problema en la banca de Cobreloa que me parece que le están pidiendo a Rodolfo González que entre a la cancha y que se vaya. Ah, que salga de la banca y se vaya al vestuario. Claro, porque está expulsado. Está expulsado, claro. Pasa bala. Pasa bala. La pelota por aire. ¡Pahí va! Ah, travesaño se salvó a Villaneda, el portero del equipo Colocolino. Este es Finber. Vidal de media vuelta. El respeto a Villaneda. Si se gana el premio al jugador experto DC del partido, lo va a tener que compartir con los postes. El balón por aire. Arriba Soto. Apurando Gil para el equipo Colocolino. Le pegó abajo. ¡Oh! Y a Villaneda, el héroe de la jornada, mandó al córner. Lateral para el equipo Colocolino. Vidal. La quiere Bimber. Y lo que se perdió. Lo que se comió Paiva. Bimber y se encuentra sorpresivamente con la pelota. Paiva elevó. Fútbol para el equipo de Cobreloa. Señoras y señores. Amigos de TNT. Amigos de Calama. Ganó Cobreloa 2 a 0 a Colocolino. Y después de nueve años, Cobreloa viene por campeonato nacional a enfrentar a Colocolino. Y se lleva tres puntos de oro de la mano de este hombre, de Emiliano Astorga. La alegría desbordante de un cuadro de Cobreloa que vino a hacer su negocio ha quedado con un triunfo arriba. 35 triunfos para Cobreloa. 34 para Colocolo en la tabla general del fútbol chileno. Un registro que ningún otro cuadro del fútbol nacional puede exhibir. Seguimos hablando del ascenso a primera división de Cobreloa y también con ello la vuelta de muchos clásicos. Como por ejemplo el clásico del Cobre en primera división. Donde Cobreloa y Cobresal se vieron las caras nuevamente en primera división. Cobreloa no tuvo muchas alegrías este año, pero definitivamente sabe ganar clásicos. ¡Leo Burguiño en Calama! ¡Arranco me arranca! ¡Arranca el agotor más! Y ya lo vive por TNT Sports. Ya lo juegan Cobreloa y Cobresal abriendo la fecha 3 del campeonato. Y lo vive por las señales de TNT Sports. Cuando acá está con la pelota, Sergio Carrasco, Carrasco va descargando para que tenga el balón. Y el remate de barrientos a las manos del portero de Valencia que llegaba. Aparecía Carrasco a las espaldas del fondo de Cobreloa. Tema, tema que viene desde el partido con Palestino que hoy nuevamente está complicando el equipo de Astorga. Viene Guillermo Pacheco entrando a la media luna. Descarga Pacheco, tiró por arriba, 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 arriba. Iba cayendo la pelota, pero tras el pórtico. Cuando acá viene el cuadro de Cobresal, corre Carrasco, corre Carrasco, corre Carrasco. En la marca está Rodolfo González. Aquí está Sergio, el rulo Carrasco, se va a meter al área. Una bague complicada que permite la recuperación de Rodolfo González. Le queda a Barrientos, Barrientos que se perfila para rematar, mete el centro. Segundo para Valencia, se lo perdió Leonardo, se lo perdió Valencia. Lo falló, entraba en solitario, era conectar esa pelota, ha vencido a Villaneda. Fue la primera y la más clara para Cobresal de este partido en 24 minutos del primer tiempo. Mesías que tiene tiempo para acomodarse y rematar. Tiro Mesías abajo, pelota desviada, palo derecho. Otra vez llega Cobresal a Pórtico de Cobreloa. Cuando acá el fútbol vuelve a tener vida, llegando a 31 minutos del primer tiempo. Están 0 a 0, Cobreloa y Cobresal a correr. Bayron Monroyo en el área de la marca. Esta vez viene el remate abajo. Pelota que cruza el Pórtico de Requena que dice, calma, calma esa pelota. Tenía destino red. Va entregando para Bastián Tapia que se manda a dejar el camino. Mesías va combinando con Leyva. Leyva va tocando para Monroy. Se viene Bayron. Monroy, Monroy que va a tirar. Se enredó Bayron. Va tocando para Arancibia. Nunca encontró el claro para ceder la pelota a Leyva. Arancibia. Se mete al área. Arancibia. Busca el remate a Arancibia. Y un rebote. Le queda la pelota insorral de penal. Penal, 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 penal. Penal para Cobreloa. Muy cerca. Riquelme sanciona la mano. Penal para Cobreloa. Hay que ver dónde le golpea a Jorquera. No sé si le pongo. ¿Te quedan dudas, Leo? Sí, me quedan dudas porque el brazo se mueve después del disparo. Sí, listo. La viene a ver. Porque le pega la mano. O sea, la primera impresión. Le pega, sí, le pega. Esa es la primera pregunta y la primera respuesta. La segunda respuesta es que el brazo no está abierto. Al pegarle, se levanta. Leo Burguiño. Lo que te marcaba. No hay ni movimiento adicional, ni ocupa un espacio como para defender el balón que hubiera sido si le pegaban el brazo derecho. Salida de González. Brotazo profundo. Devuelve. Vestol cediendo ahora para Navarro. La perdió Navarro. Le queda Arancibia. Mejor queda la recuperación. Sigue Arancibia. Uno, dos. Falta de Navarro. Lo van a pintar Puccio. A Navarro. Es la segunda en cobrezar la tercera del partido por esa infracción. Clara la falta y también la sanción disciplinaria con la tarjeta de Puccio. Acheco llegó a la zona de Carrasco. Va sacando primero Tapia. Despeja Borlino. Falta. De Navarro. Falta de Navarro. Tenía amarilla y se va Puccio. Efectivamente, doble amarilla de Navarro que había sido amonestado en el minuto 43. En pocos minutos consiguió su segunda amarilla y es expulsado del volante. El primer partido en la historia entre Cobreloa y Cobresal. Hay que irse al 12 de agosto de 1984. Casi 40 años. Con dos goles de Letelier y uno de Cobarrubias. Ganaba Cobreloa en aquel partido de la primera edición del Clásico Minero. Hacía la práctica Leo Burguiño. El 84 con goles del llanero solitario Juan Carlos Letelier. Va bien así. Juanito Cobarrubias. Cuando viene Cobreloa al centro, al área. Ganaba Insorralde. Y la pelota se va desviada por poquito del palo derecho de Cobresal. Buena llegada del cuadro local. Avisa Insorralde. Avisa Gary. Tuvo la apertura de la cuenta. Te cuento que lamentablemente en el Movistar Chile Open, que lo vives también en las plataformas de TNT Sport, cayó Jarry. ¿Cuándo viene Coelho? Coelho deja en el camino nombre. Va Coelho al área. Coelho, 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 Coelho. Va a tirar Coelho. Se enredó. Va recuperando. Espejo le queda ahora a Munder. Pelota desviada. No pudo. No pudo el atacante de Cobresal. 5.861 espectadores. Llegaron a los zorros del desierto. Franco cuando viene. Buena jugada de Coelho. Con Valencia. Valencia. Por arriba del pórtico cuando se estiraba. Coelho a Pellanera de un lateral. Tuvo la opción ahora de distancia. Leonardo Valencia en Cobresal. ¡Wiii! ¡Wiii! Se escucha a Bruno Astorga. Las indicaciones para el volante del cuadro minero. Local. Cobreloa. Viene el centro ahora. Alarga. Arriba un hombre. El cabezazo. El portero requiere. Estuvo notable cuando Rodríguez. Parecía que esa pelota besaba los cordeles de Cobresal. Gigante. Monumental. Leandro Requena. Cuando viene Bravo. Bravo y el remate. Va recepcionando. Otra vez el cuadro de Cobreloa con Inzorralda. Abriendo para Espejo. Espejo y el centro. Alarcón y el despeje. Checo. Queda Valencia. Un hombre de Cobresal en el piso. Valencia mete el zapatazo largo arriba para Munder. Se manda Munder. Queda en el camino. Parecía que le ganaba a Tapia. Gana Munder la pelota. Munder que va a la pick de Coelho. Coelho que le marca el pase. Va para Coelho. En el área Coelho. Tiro abajo. Coelho. Pelota que se va desviada del palo izquierdo. Tuvimos dos. Una para Cobreloa. En la contra Cobresal. Me gusta el desenlace del partido. Ha perdido Nicolás Charri en el Movistar Chile Open ante Mutet. Cuando acá viene Cobresal al área. Coelho. Se acomoda a Diego. Tiro. Gol. 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 De los legionarios de Cobresal. Escribió Coelho en el área. Borde interno. Rincon imposible. Y la pelota que besa las cuerdas de Cobreloa. Lo gana el forastero. Cero para Cobreloa. Uno para Cobresal. Gol. Primer gol de juego de Cobresal en el campeonato. Había sido de penal Coelho y de tiro libre Navarro. Es verdad. La pelota detenida. Los dos tantos. El duelo con la unión. Cuando acá intenta Cobreloa. Le cerrará el murallón. Sí. De seguro. Vendrá todo el concreto Cobresal. Abre en el campo. Cae la pelota en el área. El centro que va. Aparece un hombre. Está bravo. Gol de Cobreloa. Gol de Cobreloa. Gol de Cobreloa. Gol de Cobreloa. Gol. 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 De Cobreloa apareció bravo. 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 Bravísimo. Dicen los hinchas mineros porque tuvo frialdad para empujar la pelota y besar las cuerdas de Cobresal. Cae el empate. Uno para Cobreloa. Uno para Cobresal. Otro centro de Zambobal. Arriba viene Insurralde. Gana buscando a Rodríguez. García. Me gusta el desenlace del partido. Aparecen las emociones y el grito de gol. Se juega la personal Hernández Río. Alto tiro. Pelota desviada. Pelota desviada. Aparecía Hernández. Que armaba. Que gestaba la llegada del cuadro de Cobreloa. A 10 del final. Te cuento, Leo, que en 3 minutos y fracción aparecieron los goles. Tenemos respiro en el zorro del desierto. Se viene Cobreloa. Al centro arriba. Buscando Insurralde. Se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió, se lo perdió. Cristian Insurralde ganaba en solitario. Parecía que era fácil meter el cabezazo y besar las cuerdas de Cobresal. La mandó por el techo de la portería, Leo. Qué buena opción que tuvo Insurralde. Sí me da la vida, dice el cántico de los hinchas que van a buscar en este balón el gol de Cobreloa. Pelota al área. Calma, calma. Total llega Requena. ¿Cuánto más jugamos, Puccio? Seis minutos. Muy bien. Cuando hay un hombre de Cobresal en el piso, Mesías, que se va recuperando, pedía mano en este, Leo. La mano de Mesías en el cabezazo de Tapia. La viene a ver. Listo. Penal, 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 penal para Cobreloa. Puede ser un momento histórico para Cobreloa tras largos años. Es la primera vez su retorno esperado. Puede ser su primer triunfo en los pies de quien le dio el ascenso en Talca. Le va a dar Insurralde. Viene Cristian. Se acomoda, ejecuta, tiró. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Decóbrelo a Insurralde! El histórico para un cuadro histórico. ¡Cóbrelo a dos! ¡Cobresal uno en el zorro del desierto! Tomó la decisión del medio. Esperando que el arquero a esta altura se iba a mover. Seguramente. O a la derecha o a la izquierda. Él toma la decisión fuerte arriba al medio. Y el que le dio el ascenso le está dando el primer triunfo en este regreso a primera división. Cuando lo va a terminar el juego del partido. Terminó, 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 terminó. Terminó el partido en el zorro del desierto. Sí, lo ganó Cobreloa. Abrió la cuenta Cobresal. Pero pudo Cobreloa con uno más todo el segundo tiempo dar vuelta al partido. Y decirle a todo hincha minero, al hincha lo vino. Después de cerca de ocho años en la categoría de primera B. Volvemos a primera. Y lo ganamos de local donde siempre Cobreloa se hace fuerte. Cobreloa dos. Cobresal uno. Seguimos con los clásicos. Y si hay equipos que saben de ellos, son Audax Italiano, Palestino y Unión Española. Los tres protagonistas de los clásicos de colonias. Tres se vivieron en esta primera rueda y vamos a pasar a verlos a continuación. Y yo te pregunto Gonzalo, acá en el Santa Laura, en el clásico de colonias, arranca o no arranca el partido. Arranca el partido brillo. Y ya lo vives por TNT Sport. Ya juegan el clásico de colonias, la Unión Española. Y la Audax Italiano hacia la izquierda de tu monitor. Tablet celular con la aplicación Estadio.com. Ríos abriendo el terreno para Orellana. Reble marca el pase. Se va a jugar la personal Orellana. Toca por el corredor central. Aquí está el primero. En caro nombre le queda Geraldino. Ignacio el goleador. ¡Geraldino! Las manos del portero Franco Torracholi. Se anotaba, se anotaba. Lo aplaudíamos todos en el Santa Laura. Qué bien Río. Dándole soluciones a sus compañeros porque puede estar. Cuando responde el tiro. Sí, al tiro. No hay respiro. La Unión Española viene Uribe. Ariel Uribe. Pelota que duerme en el techo. Le sacó pintura al palo superior de Ustari. Lindo está el partido acá en el Santa Laura. Sí, no hay espacio para comentario. El partido tiene ritmo. Aránguiz. Viene Aránguiz. Tiró Ustari. Pelota que caía endemoniada. Metió su mano derecha. Y la mandó al tiro de esquina. Está buena. Le faltó quizá un poquito más de dirección. Pero agarró una buena curva la pelota. En ese rebate con cara interna. Baja violentamente una buena ejecución de Aránguiz. Con los colos la Universidad de Chile desde las 4 de la tarde. Usted se sienta porque lo demás se va a encargar TNT Sports. Llevarte toda la emoción y la previa. Y el postpartido. Cuando acá viene la Unión. Vendrá el centro. Pelota al área para González. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De la Unión Española. Pelota al área. Aparece González. Sí, aparece Diego El Pulpo. Para desviar el balón. Y besar las cuerdas del Audax Italiano. El Pulpo dice. Aquí está la furia roja. Los gana la Unión. Uno para Unión Española. Cero para el Audax Italiano. Este ataque tuvo mucho más sentido. Hablábamos de los centros. Bueno, esto es mucho más un pase. Ya lo tiene visto. Qué bien esta sociedad entre el jugador que interpreta Uribe que va a ir al espacio. Esa irrupción del pulpo que aparece vacío en el área. Lindo gol de la Unión Española que le pega el primer gol para el partido y está 1 a 0. El toque para el ánguiz. Le va a quedar a Vecchio. Vecchio, la personal, se ahoga entre cuatro marcadores. Saca como puede el Audax Italiano con Geraldino. Le queda la pelota a Villagra. Villagra desviado. Le daba con la derecha. Se acomodaba el portero Ustari. Pero se fue alejando de la red. Fernández. La marca está el pulpo. González reclama un golpe en el rostro de él. No más dice el juez del partido. Vamos recuperando a primero Villagra en el fondo de la Unión Española. Aquí está Villagra. Envuelve y busca a Uribe que está veritado. Bien Uribe. Control maravilloso de Uribe. Mano a mano con su marcador. Aquí es Uribe, que es Orellana. Uribe en el área. Uribe. Le pinchan justo el balón cuando parecía que lograba pinchar esa pelota sobre la humanidad del portero. Quiero de esquina para la Unión. El fútbol nos gusta por controles como este. Cómo mató la pelota en el aire Uribe. Ortiz. Santiago Titborn. Riep. Armaron bien. Le queda Ríos. Aquí está Ríos. Ríos, 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 Ríos. Se estiraba el portero. De la Unión Española. Pelota que se le fue abriendo a Tornacholi. Se va desviado. Armó bien. Tejó bien el Audax italiano. Aquí está Oliver Rojas. Nicolás Fernández. Oliver Rojas. Ríos. Buen manejo. Buena conducción de Ríos. Va tocando para Fernández. Habilitado. Fernández. Y lo perdió el Audax italiano. Le dio con derecha. Un remate que buscaba el paro lejano de la Unión. Se va afuera. Los descensos de Riep y de Ríos son oro para Audax. Este control con el cuerpo. Cómo se gira. Ríos es buenísimo. Toma una decisión compleja de ejecutar. Corra por la banda. Vecchio. Es el talento de Brino Vecchio. Estraba bien una jugada. Aránguiz en el área. El remate. El centro. Abajo el portero. Y va tocando. Y va tocando. El Audax italiano. Ríos. Sube Fernández. El centro de Fernández. Arriba Palacio. Llegaba Palacio. Desconectaba. Botín derecho. Retro las manos del portero. Ahora cruzan un golpe. Palacio lo pinta Marcelo. Se gana amarilla. No van. Lautaro Palacios. Sí, pero está mano a mano dentro del área. Con el doble nueve. Barroco con Geraldino. Tiene que cerrar. Y lo alcanza a manotear con el brazo. Ramírez. Y sí. Fue innecesario. Totalmente lo de Palacios. Que ahí le tira como un golpe desde el piso. Ahí. Un manotazo. Ahí está hablando el Santa Laura. Un ambiente para el partido por la fecha 4. Cuando viene arriba Bequio, Bequio, Bequio. Un hombre que llega. Gol, 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 gol. Aránguiz. Gol. De la Unión. Uno identificado con la furia roja. Aránguiz. Tras un horror defensivo del Audax Italiano. Aparece Bequio. Y Aránguiz para empujar y besar las cuerdas de Audax. Logar a la Unión. Dos para Unión Española. Cero para el Audax Italiano. El acierto y el error conviven con el juego. La astucia y la desatención. Deja picar más de la cuenta. Torre en la pelota. Corriendo contra su arco el mérito de Bequio. Que va a disputar el balón. Habrá que ver ahí qué interpreta el VAR ante una posible infracción. Pero el toque de calidad de Aránguiz para acompañar la jugada. El VAR me parece que interpretará. Y por eso está detenido. Definir si es que ese desplazamiento es infracción o no. Y es lo que está chequeando el VAR. Pero jugada de interpretación la tendrá que ver. Gol. Estándose en el VAR con el árbitro del partido. Que está Bequio apura. Apura Bequio. Va Uribe. Lo acompaña Fría. Bien Uribe. Bien Uribe. Levanta la cabeza Uribe. El centro para Fría. Muy bien Ortiz. Uribe. Le dio con derecha. Se va la pelota. La cara izquierda del pórtico de Audax. Que va a jugar con Ustari en el fondo. Cuando viene el centro arriba el Audax. Muy bien el portero. Se le suelta el balón. Está el descuento. Se salvó la Unión. Se salvó la Unión Española cuando soltó la pelota el portero. Llegó el Memo Ortiz. Y de la línea sacó el balón. El cuadro rojo tuvo el descuento el Audax italiano. Tras el error del portero Franco Tornacholi. Llegamos a 84 ya del duelo. El portero en el fondo. Viene saliendo Ortiz. Va recuperando la Unión. Está habilitado. Está habilitado. Ovelar. 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 Ovelar en el área. Ovelar. Golazo. Gol. De la Unión Española. Qué lindo debut. Coronarlo con un gol de maravilla. Fernando Velar. El Paraguay. Emocionate. Emocionate porque pusiste de pie al hincha hispano que celebra el tercero en el Clásico de Colonias. Ovelar y el tercero. Logar en la Unión. 3 a 0 al Audax italiano. Absolutamente habilitado. Se queda enganchado Torres. Y con un toque de calidad espectacular para pinchar la pelota. Ahí sobre el portero Ustari. El 3 a 0 es un golazo. Balón de Fabián Torres. Bien el pelotazo largo arriba. Un hombre que está en solitario. Geraldino. Está el descuento. Geraldino y el descuento. El remate. Gol. No. 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 Y alcanza también a dar el paso hacia adelante Ramírez que es el primero en levantar la mano. Ahora después que bien la hizo Geraldino. Cuando acá viene la Unión. Pabez y el centro. Atrás. Venía en Arambuena. Hay un despeje. Auregui. Bruno. Yáñez. Yáñez y en el área. Yáñez y el desborde. El centro de Yáñez. Le queda la pelota un hombre a la chilena que va afuera. Se puede ver en el área intentando buscar. Baja los aplausos. Pide la pelota a Diego Flores. Terminó. 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 El clásico de colonias se tiñó de rojo. Ganó la Unión Española. Tres para la Unión Española. Cero para la Undaxi Italiano. Señoras y señores, amigos de Tienes de Sports. Jessy Inici es de marcha. Ya arranca la decimocuarta fecha del campeonato de primera. Ya juegan. Palestino en local. Unión Española a la visita. Acá viene Dávila. Entregó para Abrigo. ¡Tío! ¡Qué cerca pasó! ¡Qué cerca pasó! Y de milagro. Pero de milagro no se da la ley del ex. Porque tiró desde afuera a Abrigo. Algo le sucede a Tornación y la pelota por poco. Si por poco se va de la cancha. Cerca estuvo de la apertura de la cuenta. La pasada de Rojas y el pelotazo largo para Carrasco que está habitado. Uy, iban Carrasco y Dávila contra Tiznado. Balón al Pepe. Le queda desde afuera a Rojas. Balón para Brian Carrasco. Carrasco que asiste a Rojas. Que mete el centro. Pelota al área. Y puede venir el primero de Palestino. ¡Tiró! No alcanzó a conectar Dávila. Y otra vez, afortunadamente, esa pelota queda a disposición de la Unión en las manos de Tornacioli. La pelota se paseó y le quedó a Tornacioli. Estaba complicado el arquero de la Unión. Dos veces. Muy complicado allí con algunas acciones. Cuidado que viene Brian Carrasco entregando para Rojas. Pelota en el área. Viene Palestino por el primero, por el primero, por el primero. Cruzó muy bien Vidal cuando quería Rojas marcar el primero del partido para Palestino. Y ahora hay contra. Viene Vecchio. Vecchio. Era de una el espacio. Era de una el espacio. ¿Sabes que era de primera? Lo tenía, pero le marcó el pase a Uribe. Cuidado que insiste. Unión. Viene Uribe por fuera. Aránguiza. Por fuera Pablo. A ver cómo la termina. Unión que busca el primero. No, no, no. Se lo perdió Chip y Frías. Se lo perdió. No más. Cuando quería la apertura de la cuenta el conjunto de la Unión. Se lo perdió Frías. Sí, pero bueno el partido. Es bien jugado. Ahí está la anterior. A partir de este cruce de Vidal. Muy bueno. Muy prolijo. Se gesta la contra de la Unión Española. Frías. Me parece que queda algo incómodo. Porque era bueno el pase a Aránguiz. Sin embargo, queda un poco alto. El anticipo de Brian Béjar a media. Frías que entregan corto con Vecchio que va a desahogar. Acá está el balón de Aránguiz. Pasa Bañasco. A ver cómo la termina la Unión. Que busca el primero de Aránguiz. Se limpia el camino. Viene Pablo. Viene Aránguiz. Tiró. La pelota de Linares. Le queda a Uribe. Uy, dice la gente. Se ponen de pie en la tribuna de la Unión Española. Veían el primero de Ariel Uribe. Qué cerca pasó. Pudo ser el 1-0 en el partido. Probó Uribe en 20 minutos de la primera fracción. Va Carrasco para meter el centro. Quería Brian Carrasco el primer palo. Donde esperaban varios. Arriba salta Vecchio. Se llevó puesto al Chucky Martínez. Vendrá la contra. Si la cambia está Aránguiz. Solo para el primero va. Viene Aránguiz. Y pasa Franco Frías. A ver cómo la termina. Unión pasó. Y venía en demanda del arco. Y se va a ir este futbolista que es Brian Béjar. Porque lo decía yo. Si la cambia Emiliano Vecchio. Viene solo Aránguiz. Para el primero del partido. Porque tenía todos los fundamentos que ya me va a argumentar el tigre táctico. Lo que yo les cuento amigos. Es que Palestino se queda con uno menos. Por evitar una manifiesta de oportunidad de gol. Oportunidad manifiesta de gol. Cuatro condiciones. Control, distancia, dirección a la meta. Que no hayan defensores cerca. Cuatro. Se va a caer con uno menos Palestino. Y va a tener que reformular esa línea de cuatro. Para meter el centro. Para buscar al área. Este es Uribe. Centro. El primer palo va al pivoteo de Vecchio. Y desde afuera tiró. Jauregui o Simón Ramírez. El pelotazo largo para buscarlo arriba. A César que está entreverado en ofensiva. Viene por acá Sosa. Benítez que va al zurdo para el primero. Tiró. Y desde la línea. Desde la línea. Aleja el peligro Tiznado. Revisamos la jugada que estábamos destacando. Un juego largo. Ahí Sosa aguanta. Y ese pase muy bueno. El desmarque de Benítez. Siempre profundo. Después la saca Tiznado. Dos veces. Jugada muy profunda de Palestino. Que viene para Pablo Aránguiz. Que recibe la marca de Cornejo. Aránguiz, Cornejo, Uribe. Aránguiz para el primero. Que cerca pasó. Que cerca pasó el tiro de Pablo Aránguiz. Que bien pudo ser el 1 a 0. Y era un golazo de la unión. Y sobre todo por la asistencia de Uribe. Una pasadita por detrás. Un taco. Y lo deja de frente a su compañero. Este Felipe Marri. Marri se anima. Marri tiró desde afuera. Tapó Rigamonti. Tapó César Rigamonti. Tapó Rigamonti. Mandó el tiro de esquina. Y ahora sí se desprenden los laterales. En este caso el de la izquierda. Bien Marri. En ese remate. Que es el arranque de la fecha ya 14. Fecha 14 del campeonato de la primera división. Este es el futbolista González. Que va sacando para Pablito Aránguiz. Que el control le irá para adentro. Recibe la marca de Rojas. Este es Aránguiz. Filtró para Becky. Y el primero. Gol, 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 gol. Gol. Gol de la Unión Española. 15 minutos del segundo tiempo. Llega la apertura de la cuenta. En una gran acción de Pablito Aránguiz. Que controla desde afuera hacia adentro. Filtra la pelota para un hombre que rompe. Que es Emiliano Vecchio. Que con una sutil definición. Derrota César Rigamonti. Y marca el primero del partido. En un interesante compromiso. Necesitábamos goles. Y llegó de Vecchio. El primero para la Unión. Hace un gesto allí. Lo más seguro que se haya resentido. Ramírez en el centro para Tiznado. Sacó roja. Desde afuera Aránguiz. Desde afuera Pablo Aránguiz. Se limpia el camino. Lube rivales. Sigue Aránguiz. Le queda Vidal. Lo ayuda Jauregui. Centro para Tiznado. Lo que va con el pivoteo. Tapó Rigamonti. Tapó César Rigamonti. Tapó Rigamonti. Que evitó el 2 a 0 de Unión Española. De manera extraordinaria. Y seguramente será una de las mejores tapadas de la fecha. No, tapadón. Y muy bien la reacción del portero de Palestino. El centro de Uribe. Pelota al primer palo. Saca Dávila desde afuera. Vecchio tiró fría para el segundo. La levantó. Definió. Tapó Rigamonti otra vez. Tapó otra vez Rigamonti. Señora, sí, señor. Y está notable para evitar nuevamente el 2 a 0 en el partido. Tornejo toca y voy. Le dice a Palacio que tiene que levantar. Que tiene que meter el centro. Si no se va a complicar allí con la gente de la Unión. Se va a complicar. Sí, le dije. Y viene Uribe para la contra. Y Vecchio para liquidarlo. A ver cómo la termina la Unión. Que viene con Vecchio esperando a Adamo. Que va a definir. Yáñez tiró. Otra vez la terminó más la Unión. Les toco y voy. Le dice otra para Vecchio. Vecchio y Uribe. Uribe y González. González y Vecchio. A la marca Martínez. Acá se equivocó. No, entregó para González libre. Y puede venir el segundo. Y puede venir el segundo de Yáñez. Y de milagro. Y de milagro se ha salvado Palestino. ¿O me parece que fue Rigamonti el que lo salvó al equipo de Sánchez? Para mí es Rigamonti. Y es Rigamonti. Extraordinario lo del portero de Palestino. Suárez. Una zona intermedia de la cancha donde no hay futbolista de Unión. Mire, sí está Cornejo. Que acelera con Palacio. Palacio que viene. Palacio que va. Metiendo el centro. A ver cómo la termina Palestino. Que busca el empate de Dávila. Y tapó Tornacioli. Tapó el portero Tornacioli. Cuando se jugó una palomita. José Bizama estuvo cerca del empate Palestino. Portentoso Tornacioli. La Unión sufriendo de más. Se vendrá la carga Palestino. Rojas Benítez. Asiste a Misael. Y viene Dávila por el empate. Para Dávila. Tiró. Atrapó Tornacioli. Que evitó el empate de Palestino. Y luego al tiro de esquina. Es increíble lo de Dávila. Qué tipo peligroso. Jugando de nueve. Jugando en la banda. El balón que queda de disposición de Jai. Si la cambia está Uribe destapado. Si la cambia está Uribe destapado. Vale espacio. Y ahí está. Pase para Ariel. Y viene Uribe. Y puede venir el segundo de Unión. Y viene Ariel que va a enganchar para adentro. Y va a definir el segundo palo. Palo. Otra vez Uribe. Afuera. Es increíble lo que se perdió Ariel Uribe. Señora. Sí, señores. Le recortó para adentro. El palo le dijo que no. Y luego se lo perdió Ariel Uribe en la Unión. Respira Pato. Respira porque está intenso en los últimos minutos. Y estuvo cerquita. De darle el golpe de nocaut. Me gustó Rigamonti. Fundamental. Después está Boto. Ojo que viene Uribe. Uribe va a la marca de Rojas. Sigue Uribe. Espera Vecchio. Va para el segundo Unión. Va para el segundo Unión. Va para el segundo. Va para el segundo. Va para el segundo de Yáñez. Tapó Rigamonti. Tapó otra vez el portero Rigamonti. Que ha estado increíble. Señoras y señores. Amigos de Tint Sports. No hay tiempo para más. Yacá ha ganado el cuadro de la Unión Española. Por la cuenta mínima. Gol de Emiliano Vecchio. Gran partido para inaugurar la fecha número 14. Ha ganado Unión Española. Uno por cero, Palestino. Bienvenidos al estadio Bicentenario. El teniente de Rancagua. Aquí por la fecha 15 en jornada de sábado. En la versión 117 del clásico de colonias. Ya están Audax, Italiano y Palestino. Arranca o no arranca, Juvenal. Arranca, Grillo querido. Y ya lo vive por TNT Sports. El último partido de la fecha 15 en jornada de sábado. Va a ganar Audax, Italiano y Palestino. La descarga es para encontrar a Riep. Corre Riep rapidito el número 22. Se de corto para Fernández. Fernández y el centro arriba para Geraldine. Un hombre que llega por el segundo paro. A Río le queda a Río. Gol, 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 gol. Rompiste la voz, Ríos. Gol. 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 Gol del Audax, Italiano Gonzalo Ríos. A mí me llaman el goleador del Audax, Italiano Ríos. Y el primero lo gana Audax 1 a 0. Al igual que la semana anterior fue Fernández el que centra y recibe el rebote de Gonzalo Ríos. La recepción de su compañero con un verdadero cachetazo. Que no alcanza a tapar Rigamonti porque alcanza a topar en un compañero. La marca pinchando la bola es de Benítez. Marco Collao la va a perder Collao. Va ganando Palestino. Pase profundo arriba. Corre Michael Fuentes. Mano a mano con Ortiz. Se viene Michael. Fuentes en el área. Michael tiró. Fuera. Se va desviado el balón. Se estiraba el portero Ustari. Solamente de meta. Juega el Audax Italiano. En 11 minutos tuvo la igualdad Palestino. Cuando viene, viene arriba. Buscando la pelota el Audax en el centro de Riep. Segundo palo llega para cerrar un hombre a las manos del portero. Llegaba Ríos a cerrar con la izquierda a las manos del portero. Queda con problemas el 11 de Audax. Otra vez la velocidad de Riep. Lleva a riesgo. Cuando viene el empate. ¡Tal! ¡Gol! ¡No, no, no! Anotaba Michael. Anotaba Fuentes. Baduri pelota dentro. Lo dice, ojo, al juez de línea. Lo cobre Héctor Jona. Levantó el banderín. Eric Pizarro. Y la vemos, Juvenal. Sí, sí, sí. Estaba clarísimo. Un cuerpo entero. Clarísimo, sí, exactamente. Estuvo muy bien en el cierre Torres. Que da dos pasos hacia adelante. Lo deja fuera el juego a Michael Fuentes. Y la jugada está fuera de norma. Va Ignacio, tiró por arriba. Duerme en el techo del Pórtico de Palestino. El 38 sigue ganando Audax. Un tanto a cero la vemos. En este balón detenido la igualdad. Hoy gana atrás para Ariel Martínez. Martínez que tiene visión de Pórtico. Tiró Martínez. Se fue elevando. Esa pelota por si acaso metía la mano Ustari. Jugará en el fondo. Audax italiano. Buena intención, buena ejecución. Quizás un pelito abajo le pega al balón. De todas formas Ustari está muy atento en ese sector. Cuando viene el centro de Geraldino. Al área para Riep. Balón atrás. Avanza Marco Collao. Se frena Collao. Busca el claro. Collao descarga. Mete al área. Para Fernández. Notable el portero César Rigamonti. Estuvo bien Fernández. Se anticipó a Benítez. Metió a la derecha. Pero notable el portero de Palestino. Parogar el grito de gol de Audax. Vendrán cambios en Palestino. Son dos, Ugarret. Vamos con las dos primeras modificaciones del partido. Ingresa con la 10, Misael Dávila. Se quedó en el vestuario el 16, José Pizama. También ya está en la cancha el 14, Joe Abrego. Salió el 5, Nicolás Linares. Falta de roja sobre Cornejo, Juvenal. Y genera una opción clara para Palestino. La vemos. Atención, atención, atención. Carrasco que ejecuta. Viene Carrasco arriba. Suárez. Sobra todo le va quedando. A Jonathan Benítez. Benítez y el remate. Benítez tiró. Se va por la cara derecha del pórtico. Bueno, los hombres que... Sí, pero en el aire es fuerte el equipo. El equipo de Audax italiano tiene tres centrales que se han bastante bien. Bocando los cielos y el pórtico de Audax. Ahí lateral para Palestino. Martínez. El toque al área. Bien al remate. Abajo el portero de rebote. Carrasco. Gol. 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 De Palestino. No lo celebra por su pasado itálico. El rebote de Ustari. Y ahí está el oportunista, el capitán. Brian Carrasco para echarla adentro y cobrar. Uno para Audax. Uno para Palestino. Que arranca agua. Hay cinco jugadores del equipo Audax italiano. Y el que ingresó, el número 10, Misael Dávila. Metido en el área grande del equipo de Palestino. Mete esa zurda abajo. Ustari que ve el manotazo pero no alcanza a llegar en el rebote. Y Brian Carrasco, el capitán de Palestino, llega a su sexta conquista en este torneo. Mientras el cambio se va Brian, ingresa Felipe Chamorro en Palestino. Qué partido nos espera Juvenal. Pelota ahora. Abrigo. Buscando arriba a Benítez. Va Jonathan. Benítez y Fernández en centro para que llegue un hombre al cabezazo de Chamorro. Gol. 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 Gol de Palestino. Súbete al camello. Palestino, yo te quiero. El centro de Benítez. Atropelló Felipe Chamorro. Cabezazo letal. Y la pelota que le hace una joroba a las cuerdas de Audax. Lo da vuelta y lo gana Palestino. Uno para Audax. Dos para Palestino. Acá en Rancagua. Metiendo un certero cabezazo. Pillando la defensa itálica a traspiés. Es porque venía desde atrás. Y el cabezazo pega en la base del poste izquierdo de Ustari. Y Palestino arriba en el marcador. Aquí está aguantando la pelota. Allí va al centro. Arriba de Geraldino. Llegar un hombre en juego aéreo. Antes el portero llegaba a Luciano. Argagat. ¿Cuánto público llegó Sugarrich? 516 corazones. Muy bien. Romántico como tú. Obviamente que le dice corazones. A los hinchas en Rancagua. Cuando hay un palo, palito, palo de Dávila. De frente al arco, portería. Le pega el poste derecho de Oscar Ustari. Y se acerca Palestino. Se posiciona Audas en el campo de Palestino. Se frena Torres. Emanuel Sechín le pide. Busca a Oliver Rojas. Por acá está Ríos. Ríos con Rojas. El centro que viene. Se va cerrando. Notable el portero César Rigamonti. Sí, una parábola que engañaba al portero de Palestino que tuvo que mandarlo al tiro de esquina. El clásico de Colonia 117. Es para Palestino. Terminó, 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 terminó. Ganó Palestino. Súbete, sí, súbete al camello. Palestino, yo te quiero. Ganó Palestino. 2 a 1 en Audax. Partido terminado. Hemos llegado al final de Replay por hoy, pero todavía esta primera rueda no se cerró. Queda un partido pendiente entre Ñubulense y Guachipato. Les prometo que les traeré esa actualización y muchos más hitos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.